Fijaros que chulada, esto me ha llegado hoy, Shibumi, de Tengu Ediciones, tiene un pintón espectacular Mirad, Nicolai Hell es el mejor asesino de su época y el hombre más buscado del mundo Ya con esa primera frase a mí ya me tienen ganado Su secreto reside en su determinación por alcanzar una rara forma de excelencia personal El Shibumi, tómate los huevos La edición es una pasada, a mí ya sabéis que la edición me da un tanto igual Pero para los que les gusta, esto es una pasada Es bonito, 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 bonito Tengu cada vez cuidan más las ediciones Tengu es una pasada, tengo el cartel El dibujo, pues mira el dibujo No es mucho mi rollo, pero es que después de esa maravilla que es Tyler Cross Pues yo ya no digo nada del dibujo Porque Tyler Cross también lo abrí, lo miré como este y dije Pues es europeo raro, ¿no? Y luego me leí los tres volúmenes y es una puta maravilla de cómic Pues esto igual, es que tiene un pintón Tiene un pintón guapo, guapo la historia Ves, con asesinos, con peleas, con tapa Tiene pinta muy guapa Esto tiene pintón Esto cuando lo lea ya os diré Pero esto tiene una pinta chula chula Pero esto tiene un pintón guapo ¡Gracias!